Llegamos a la tercera sección de nuestro curso para crear tu propia tienda online en esta sección vamos a estudiar un poco más en detalle ese método que conversamos en las lecciones anteriores conocido con el nombre de dropshipping es un método de comercio electrónico que puedes utilizar para el manejo de los inventarios de tus productos en la tienda online de forma virtual en qué consiste este método recordemos que el método de dropshipping se basa en encontrar variados comerciales a los cuales vamos a llamar dropshippers ellos se van a o son por lo general tanto fabricantes como distribuidores al mayor que nos van a ofrecer descuentos o precios de mayor a cambio de que comercialicemos o nos encargamos de la venta directa de sus productos hacia los clientes o consumidores finales en esta estrategia la una de las características más atractivas es que no tendremos que manejar un inventario físico ya que ese dropshipper se va a encargar de enviar el producto directamente a los clientes este método entonces funciona de la siguiente manera el cliente hace su pedido y realiza el pago dentro de tu tienda online o entonces vas a configurar tu tienda de manera que ofreces el catálogo de productos de esos dropshippers que además lo recomendable es que tenga siempre más de un dropshipper disponible en tu tienda virtual para los productos tu tomas ese pedido eres el encargado de gestionar el pago del cliente con esa información debes enviarle la orden al dropshipper y el pago que le corresponde de acuerdo a lo que hayas o lo que hayan identificado como precio base con ese distribuidor o fabricante y al dropshipper se encarga de enviar el producto directamente al cliente por eso que tampoco tienes que preocuparte por las logísticas de envío de los productos este ciclo tiene aspectos bien importantes que debemos cuidar en primer lugar tu tienda online va a ser la cara al cliente el cliente no debe saber para él debe ser transparente la forma como estás manejando tus inventarios y que existe un tercero involucrado en este proceso para eso debes valerte de los shippers de confianza que envían el producto en tu nombre además esto es sumamente importante porque lamentablemente existen empresas de dropshippers que se dedican a tomar la información de tus clientes para apropiarse de ellos por eso que en las próximas lecciones vamos a estar viendo algunas estrategias que voy a brindarte para que selecciones adecuadamente los shippers certificados que te permitan establecer una relación comercial de confianza con ellos en la siguiente lección vamos a ver algunas de los riesgos que pudiésemos tener utilizando esta estrategia de dropshipping pero también las oportunidades potenciales que ofrece este método para el manejo de los productos y los inventarios de nuestra tienda online para aprender más sobre negocios online y marketing ágil visita nuestra página web www.institutodemarketingagil.com ingresa a la sección de cursos suscríbete a nuestro canal de youtube y síguenos en nuestras redes sociales para aprender a hacer marketing y gestionar proyectos de manera ágil y y y y y